¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vaya espectacular esa imagen de esa tormenta de arena en la Pampa Argentina. Aquí no tenemos mucho que decir esta jornada porque vamos a tener unos días muy tranquilos, pero vamos a remontarnos hacia el pasado en el tiempo. Nos vamos a... Bueno, para introducirnos en esa catedral de hielo todavía queda un poquito. Primero vamos a centrarnos en la previsión, en lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, porque lo decía, tenemos un ambiente muy tranquilo en la comunidad, pero hemos amanecido de nuevo con esas nieblas que han sido las protagonistas en muchos puntos, como en Valdebebas, desde donde Carlos Hortsman nos enviaba esta imagen. Muchísimas gracias, Carlos. Lo ha hecho a nuestra dirección de correo, el tiempo arroba telemadrid.es. Esa niebla que ha dado paso, como decimos, al cielo más abierto. Y las últimas imágenes desde el satélite Meteosat nos muestran cómo los cielos, a pesar de esas nieblas, han mostrado bastante abiertos en casi todo el territorio, pero está entrando nubosidad desde la cara occidental, sobre todo cubriendo la mitad oeste de la península, adentrándose ya las nubes que van a dejar precipitaciones, las depresiones, los valles del noreste y los cielos cubiertos también en la parte del Cantábrico más oriental, con precipitaciones a lo largo del día y el Pirineo occidental. En el resto, lo que vemos, bueno, nubosidad variable en la mitad norte, en cambio hacia el sur y en el arco del Levante el cielo mucho más abierto, en el archipiélago Balear también, en Canarias, lo que vemos es que van a tener también los cielos más cubiertos, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve, con algo de precipitación. Necesitaremos el paraguas, nos va a cruzar un frente rápido, no dejará gran cantidad de agua, pero a lo largo del día tendremos esos cielos más cubiertos. Esas lluvias que, sobre todo, pues entrando desde el oeste, irán dejándonos precipitación, menor probabilidad de esa lluvia. En el sur de la comunidad, las temperaturas sin grandes cambios para esa jornada, pero lo que vemos sobre todo es que van a ir subiendo, sobre todo, los registros nocturnos, y nos van a dejar unas madrugadas menos frías. En cualquier caso, lo he dicho, el paraguas por ahora lo podemos dejar guardado, tenemos un fin de semana tranquilo y un arranque de semana también igualmente tranquilo.